¡Estámonos en esta tarde! Impresionante Omar Rojas Vamos a dedicar este tema, un tema de la mitad del mundo Del Ecuador para mi compadre Pantera que hoy nos acompaña Para Lili Lorey, para Gabrielito Mix y toda ¡Pero toda la bandera! ¡Esta tarde! Impresionante Omar Rojas Que estamos en Estereo Max FM Impresionante Omar Rojas Se llama Pañuelito de Sera Impresionante Omar Rojas ¡Escucha Pantera! ¡Estelanes del Shabón! ¡Aña! Impresionante Omar Rojas ¡Esta tarde! ¡Ayuda lo que sea que nos va a llevar Juan Grita! ¡La mancha! ¡Esto es de siempre! Para el contador Estereo Max Dice que trae para pagar a la China ¡Marillolis! ¡Y la paña! ¡Escucha Pantera! 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 Chico Chico, siempre con la palia Hermanos Bae, Zamora, Moco y George El famoso Tití Que pegó la vocal La base para mi chula de chula Mi hermosa Odalis Todo tranquilo muñeca Ya regresó de la abuelita Y dice Para Marco Chuli Para él, espérate La bella Diana La mana Clavillero Para mi hermosa Chinita Para mi chamaco Simoné Toda banda está de aquí, te pe El paso de la lagartija amarilla Tú dices mascarita ¿No quieres pasar a bailar? Mi hermosa chula de chula Y dice La cerquina no me oyo Anda grabando La mancha Comandante y yo Mi chula de chula Mi hermosa Odalis Para primo Montenegro Y dijeron Ellos bra analysos Hayo con manitas Y caños te vas agua mete la ropa Quien ven con la fakta Para sonidos callejeros Tisdacito de nofie Y Sucar Matamoros Que pegó en la parte Mi hermosa Chirita La tijeta Marignoli Y el amor Parciamante Y el amor Parciamante Tomarcito Ruiz Desde Atizapán de Zaragoza Kika Fiel Cierta Para el famoso contador Lo van a matar contadores Impresionante Para el panel De la Rusia Malditos Giles Parciamante Para el nano San Andrés Famoso estilo Primos Montiel Una de los rubos Mi padre Chirita Mariano Chirita Mariano Chirita Mariano Y Sucar Matamoros Y Sucar Matamoros Y Sucar Matamoros Y Sucar Matamoros Agoniza se va La mitad del mundo El Ecuador Y su música Se llama Pañuelito de Sera Hasta esa Hasta esa ya nos copiaron No me pareció Mante O una roja La mitad del mundo Y Sucar Matamoros Y Sucar Matamoros Y Sucar Matamoros Se va Se trajo la camisa De Omarcito Rojas Pañuelito de Sera Pañuelito de Sera